Una de las frases que más me impacta en el relato de la conversión de San Pablo que encontramos en la primera lectura de hoy, tomada del capítulo noveno de los Hechos de los Apóstoles, es aquello que Dios dice refiriéndose al futuro de San Pablo. Es un instrumento elegido. Instrumento quiere decir que a través de él Dios va a obrar. Elegido está indicando una especie de predilección podemos decir, pero sobre todo está indicando que hay un plan del Señor que va más allá del bien de Pablo y que llega hasta nosotros. Mira, cada vez que escuchamos lectura del Apóstol San Pablo, lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, cada vez que escuchamos uno de esos encabezados, estamos recibiendo de este instrumento elegido. Así que alegrémonos, alegrémonos en esta conversión. Con toda razón, la Iglesia ha querido que haya una fiesta especial de la conversión de San Pablo. Es el día 25 de enero. En el contexto de Pascua, ¿qué significa este instrumento elegido? ¿Qué quiere decir eso de que Dios tome a un enemigo acérrimo, furioso perseguidor y lo convierta en un apóstol entusiasta, resuelto y generoso hasta la muerte? Pues, ¿qué quiere decir eso de que la Pascua se realiza peculiarmente en cada conversión? Cada conversión es un paso de la muerte a la vida. ¿Recuerdas el pasaje del hijo pródigo? ¿Recuerdas lo que dice el papá cuando llega ese hijo? Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Cada conversión es como una resurrección. Cada conversión es Pascua. Y cada vez que abrimos el corazón, cada vez que nos volvemos sensibles al amor de Dios que nos invita, está sucediendo la Pascua. De aquí comprendemos que hay Pascua todos los días. Porque cada vez que damos ese paso hay fiesta en el cielo. ¿Tú puedes celebrar la Pascua cualquier día del año? Si ese día te apartas del pecado, le das la espalda al pecado y te vuelves con humildad al Señor, probablemente vas a necesitar el sacramento de la reconciliación. ¿Sabes cómo llamaba a ese sacramento? Santa Catalina de Siena decía, es la renovación del bautismo. Pues cada vez que renovamos nuestro bautismo, cada vez que acogemos ese amor de Dios, es Pascua. Entonces la Pascua no debe terminar en mi vida. Y la Pascua nunca, nunca va a terminar en la iglesia. Alabado sea el Señor. Bendito su nombre por siempre. Amén.